La Fuente Talaverana, dentro del centenario Parque de Gasset, ha recuperado todo su esplendor con cuatro días de baile y música en directo para 400 mayores cada una de las jornadas. En la noche de este domingo se iniciaba este tradicional y esperado baile de mayores, conocido como Baile de la Talaverana, con orquesta, ambiente y mucha diversión. El ayuntamiento nos da esto, una cosa muy bonita, bailar. Sabemos un poquito y haremos lo que podamos, que vamos a hacer. Bueno, también, aquí se hacía antes un baile y se recuerda un poco a aquel momento. Sí, yo me acuerdo cuando era más joven que, bueno, joven niño, que estos bailes eran muy famosos. Claro, que estaban cercados y los chiquitillos, que yo era pequeño, no entrábamos. Que me gustaría bailar, me gustan las cosas, sí, sí. O sea, que viene dispuesta a pasarlo bien. Sí, y antes cantaba mejor. Bueno, entonces eso no bailar, ¿no? Ay, hijo mío. Nosotros los bailes de la Talaverana han sido muy típicos aquí, lo que pasa es que ha habido mucho tiempo, que los han parado, que no se han hecho y ahora está bien que los van a retomar, porque hay una franja de edad que la feria está muy perdida para nosotros y a los que nos gusta el baile y ya el baile del Bermúdez nos queda ahí un poquito. Entonces esto estará muy bien, pensamos, no lo sé, vamos de novedad. ¿Y viene a bailar? Sí. ¿Usted conocía el baile de la Talaverana antes? Sí, anteriormente sí, cuando se hacía aquí sí. Pero no había venido nunca, hasta ahora. La concejal de Servicios Sociales, organizadora de la actividad, junto a la de familia y mayor, explicaba que este incremento de días se debe al deseo y petición de las personas mayores de la ciudad, asegurando que merecen su sitio en la feria. El año pasado hicimos un día de baile en la Talaverana, atendiendo a esa demanda de los mayores que ven también en la Talaverana esa parte sentimental, ese recuerdo de cuando las ferias y fiestas de Ciudad Real se celebraban en el parque y ellos tenían aquí esos bailes y esos conciertos. Retomamos el año pasado, fue una idea del propio alcalde, de Paco Cañizares, con un día de baile y este año, respondiendo a su demanda y a su petición, hemos ampliado a cuatro días. Cuatro días en los que 400 personas cada día podrán disfrutar de estos bailes de la Talaverana, que se han mejorado también con respecto al año pasado, pues con un servicio de barra, con tapas frías y calientes y también con servicios químicos, que era otra demanda que nos hicieron y que no tuvieran que ir a los servicios de los columpios. Cuatro orquestas, cuatro días pensados para nuestros mayores, que era el único colectivo de población que no tenía un espacio propio en la feria. Sí lo tienen los niños, lo tienen los jóvenes, los tenemos los de mediana edad, pero nuestros mayores no contaban con ese espacio. Más de 400 sillas instaladas en los alrededores de la emblemática Fuente Talaverana abren desde este domingo sus puertas cada noche de feria hasta el miércoles con cuatro orquestas, bebidas y aperitivos para disfrutar de los días grandes de Ciudad Real en honor a la Virgen del Prado.